En ese sentido es muy grande, todos defienden una postura lógica. Claro, la educación de la mujer por encima de todo, porque era lo lógico. Era el momento previo a la guerra de España, el momento previo a todo ese cargo de cultivo. Es que fíjate, es el siglo XIX que viene perdiendo España a la mitad de España, las colonias que se denominaban provincias y otras cosas. Y la pérdida de España fue tan grande, que luego literalmente venía España, la política española, no se quería preocupar de la literatura. Bastante tenía con lo que tenía, pero lo que sí venía empujando muy grande, sobre todo desde Alemania y desde Francia, venía empujando enormes movimientos grandísimos, que en algún caso hemos estudiado en la textura nuestra. Y que verdaderamente la mujer se tenía que sentir un poco prisionera, prisionera porque no podía intervenir en esos eventos, en esos actos que se... Esta mujer está muy relacionada la una con la otra y también con el entorno, en todo el entorno. Y ella actuaba con todos los literatos, literatos de su esfera, de esa época. Las mujeres de entonces, las mujeres de entonces que no tenían acceso a la cultura, las pocas que no tenían por su situación, eran suficientemente lúcidas e inteligentes como para darse cuenta de que ellas eran unas privilegiadas, pero que alrededor ni sus criadas ni era gente del campo ni nada que estuviera alrededor tenían los privilegios que tenían ellos. Entonces ellas, en lo que hablan y en lo que escriben, lo manifiestan, que son de las primeras feministas, antes de que se hablara de ellos, son las mujeres primeras que se dan cuenta de la situación de otras mujeres y en sus escritos lo ponen como para denunciar. Sí, pero fíjate que hay un punto muy importante, que para sentirse mujer feminista en aquel tiempo, lo primero es que tenían que tener un respaldo económico. Económico, claro. Pero no es que se sentiera mujer feminista. Yo no estoy de acuerdo con esa expresión. No, bueno, de acuerdo, sí. La mujer se sentía mujer. Mujer. Sí. Por tanto, era feminista per ser. Claro. El término no estaba acuñado, pero el término feminismo. Sí, estaba acuñado, pero no estaba acuñado. Entonces, yo es que hay una cosa que debe contextualizar, yo creo que la contextualizar ya no estaría bien retomada. Y es el rol de la mujer en el siglo XIX, que la necesidad de romper el rol. Y ese yo creo que era el gran conflicto que tenía la mujer con ansias de cambiar. La mujer feminista, la mujer que luchaba contra la imposición de rol, pero tenía una cosa muy grande. Y era la fuerza y el poder que tenía. Eso lo vimos con Ferturio y la medallanera. Como al final no le otorgan el acceso a la red de la cabina y todo lo demás. Porque efectivamente había un rol muy establecido, que las mujeres no estaban preparadas. Y cuando Zorrilla habla de ella, le dice que no, que sin duda era el espíritu de un hombre metido en una mujer. Porque aquello que ella tenía no era propio de una mujer. Aquella era de un hombre. Entonces, vamos al rol y acaba diciendo que la mujer en el siglo XIX, en el principio del XX, entra dentro de un proceso también muy interesante. Y es el proceso evolutivo de nuestra sociedad. El siglo XIX es un siglo especialmente interesante. Vamos, yo creo que las novelas del siglo XIX es anterior, pero es ahí donde realmente aparece la influencia que el siglo XIX es. En España se yogula de alguna forma, se corta, se freíble. Es la religión y es determinados gestamentos de poder, los que de alguna forma van en contra de lo que podría significar el cambio evolutivo de una sociedad desde un punto de vista europeo. Entonces, aquí se evita viva las cadenas en lugar de viva la pepa. Y eso es doloroso, ¿no? Pero es una cosa que tenía que decir el conflicto social que tenía un país como era nuestro. Y eso incluye la literatura. Había gente que veía que la mujer, la evolución de la mujer, fuera buena. De hecho, Gertrude, por ejemplo, tiene varias protectores. Pero el problema, en el fondo, es que lo hacían desde la superioridad. Hasta que ella se gana su espacio pegándose codazos. Pegándose tantos codazos que yo creo que al final acaba... Las problemas retan y mueren de una forma, yo creo que, especialmente, complicada. Lo que se quiere decir es que en el caso de este, como en el resto de los casos, hay momentos que también la influencia del rol y la concepción del papel de las mujeres en la solidaridad pesa mucho. Tú habías comentado, y se ha leído todo lo del cocido, me ha encantado la expresión, porque lo del cocido es tan grande. Acabas descendiendo el roso. Pero ha dicho otra cosa que quería que me lo confirmara, esto lo he comentado. Que siendo conservadora está a favor del divorcio. Sí, bueno, el debate. No he profundizado en eso, pero sí que ella ha contribuido a un libro donde las demás, que están aquí, Carmen de Burgos, también, y yo creo que luchó por el libro. Es que hay muchas mujeres conservadoras que, no es el caso de ella que se separase, pero había que en el matrimonio no... Estaban separadas de hecho. Y necesitaban de derecho. La verdad es que... Y de acuerdo a Bazaque era un caso. Sí, sí, sí. De todas maneras, estamos ante una autora que no era rojadora. O sea, ha vivido una vida conservadora, y tampoco es que luchara por las demás. De hecho, aquí tenemos muchísimas otras mujeres que ya sí están, cuando te pones a indagar, en las bibliotecas estatales, están ya reconociéndose, pero es que estas luchadoras sí han aportado un pasito para adelante para un progreso y cambio de la sociedad. Entonces, por mucho, en esta autora no veo yo... Bueno, veo una salida personal de ella, de formación de ella y de hacer... Claro, quizás sí. De desarrollarse ella, pero no de romper... Si hubiera llegado... Ni de dar paso adelante, ni adelante ni atrás. O sea, ya... Hombre, si hubiese llegado a la época de la guerra, posiblemente habría cambiado de táctica. Pero claro, esta mujer murió un año antes de que empezase con el burdijo. Es que ella es un alma que tuviese 10 años. Un poquito ya de la época. Ya nos cambia para ella por completo la... No, que yo quería concluir con lo que estaba diciendo, porque no había terminado. Y es una observación con relación a lo que ha leído Alicia. Que yo ahí veo un cierto sarcasmo, pero conformista. Sí, sí, sí. Es decir, diciendo, aquí estoy yo, que tengo capacidad para decir lo que digo, pero asumo el error que se me ha dado. Pero que sepan que nos estáis fastidiando, no nos dejáis, a veces no sé qué. Y quien quiera que yo hablar. Pues la apuesta, pero... Si el sarcasmo te voy a decir lo que yo pienso en el fondo interior. Yo creo que sí. Pero creo que hay ese matizaje, el único matizaje, el único matizaje, el único matizaje un poco así, más el que el... Todos los hay un elemento fantísimo y es que en la propia generación del 98 hay unos tiras rojas entre ellos enormes. Porque ahí, explícate tú, la opinión de un amuno, por ejemplo, con cualquiera de nosotros. No sé, contigo, con... Un amuno era único al final y al final se venía bien con todo. Pero era un discrepante totalmente, ¿no? Pero eso también va mucho en la educación de... Que es la persona que... Quiero decir, en la educación que ha recibido como intelectual, ¿no? Esta mujer, lo mismo que la mayoría de las mujeres del 18, del 19, tenían una educación eclesiástica pura y pura. Lo que quiere decir es que ella eso era lo que... Todas ellas eran estudiosas, universitarias, todas ellas tenían todo el techo de cristal que se llamaban de la mujer. Pero la diferencia entre una progresista con violeta o colombina y tal, a una conservadora que se mantenía dentro de su... Sí, pero le pedían opinión. Tú fíjate que le pedías opinión. Porque colombina, por ejemplo, le pedía muchas opiniones porque tiene más de un escrito ella contestándole a Carmen de Burgos. Claro. Y es porque le pedía opinión directamente a ella por lo que fuera. Y Carmen de Burgos, sabemos que era una mujer muy de izquierda, una mujer absolutamente progresista. Lo que yo quería decir es que estas mujeres son mujeres de su época. En una época católica donde la iglesia la domina todo. Entonces, el hecho de que una mujer no se pensara divorciar porque tiene un estatus alto, seguro rodeada de criadas y de servicio y tiene una vida buena, social y todo eso, ella no se va a divorciar. Pero si a ella interesa el divorcio es porque ve alrededor. Y ve alrededor cómo están tratando cómo están tratando los hombres a las mujeres, cómo las maltratan y cómo no tienen opciones. Entonces ve que todas esas mujeres que ve alrededor no tienen ninguna opción de salir de la situación en la que tienen. Por eso es una mujer que piensa que si hubiera divorcio, muchas mujeres se podrían liberar de la situación que tienen. pero eso es muy avanzada para la época en que se le ocurra el... ya estaba el debate el divorcio de todas ellas estaba aquí. Como dices, por eso digo lo interesante que sería investigar sobre la correspondencia porque tú dices debe de consultar a Carmen de Burgos que está allí, a Carmen, la debía de consultar. ¿Por qué? Porque ella está respondiendo a Carmen. También puedes... Entonces sería muy interesante pero no hay nada escrito. Tú fíjate, las pobres mujeres que se inflaban de tener hijos morían jóvenes y el marido se tenía que casar con la cuñada, con la siguiente, que venían... Bueno, hay cosas... O sea, que tú imagínate qué libertad tendrían esas mujeres. Claro, la que no tenía cabeza, pues claro, no podía... Y para luchar una persona sola no... No hubieron que esperar a que viniera a la guerra a que pudieran juntarse a que... A poder... Claro, pero... Enventicando sobre una y otra vez la relación que hay una relación sobre todo la de la época, claro, una relación bastante estrecha entre ellas, entre todas ellas, bastante estrecha y se piden opiniones y van a lugares que estaban cortadas con las manos de... Estéquia y la mano abrazada, sí, que eran abrazadas para... Eso es que no hacen entre las... Si nos atendemos inclusive históricamente a siglos atrás inclusive que porque lo hemos visto en las investigaciones que Maribel hizo de voces perdidas y demás y vemos que hay mujeres en siglos pasados yo recuerdo una del siglo XV que hablaba de estrategas, estrategias de guerra y estrategias de armamento con una fluidez que... a mí cuando yo lo leí me sorprendió porque no era normal que una mujer supiese salvo que lo que oyese en su casa, ¿no? Sí, que lo que oyese en su casa. Eso es lo que piensa el hombre la mujer la mujer tiene la misma mente que el hombre y puede pensar lo que piensa es lógica pero no evidentemente pero qué preparación porque ¿te acuerdas en aquel soneto que... que tradujimos del gallego y era cuando cuando estaba traducido yo lo leía y esta mujer que sabía de polvo era ni de cantar de polvo ni de cañones ni de cañones ni de cañones Tenemos aquí una una mesa de parcer que tiene escrito yo que sé de la... Permítame a decir que es un elemento del siglo XIX que no ha sido suficientemente bien estudiado bueno sí, sí ha sido estudiado pero no ha sido provocado mucho ¿no? Nosotros digo una pequeña pincelada en Asprojum hasta acordarás sobre Pepita Barriento pero es que además yo me encontré una cantidad una dificultad tan enorme de encontrar datos datos extraoficiales de Pepita Barriento que bueno me tuve que atender a lo que me daba el Instituto Cervantes me parece que era la Academia en fin en el sitio muy limitado ¿no? y entonces tenemos ahí una mujer que además muy cercana y que quería mucho a Málaga que era muy malagueña ¿era la madre de Lember Ruiz? ¿era esta? porque esta también escribió muchísimas cosas sobre Málaga esta era Pepita Barriento aunque esa parte no, yo la he confundido con la madre de Lember Ruiz que también había escrito con la madre y la madre y la madre de la madre de la madre de la madre de la madre sí, pero no, no sí es así pero hay cantidad de mujeres que tampoco venía de cuestión a sacarlas ahora porque hay otras que están más ocultas porque por ejemplo esta mujer todas estarán ¿no? en el ciclo no, sí esta es la familia sí, Carmen Conde bueno, el ciclo vienen todas estas Carmen Baroja Carmen de Burgo Consuelo Álvaro Álvaro ¿también? ¿tú traes Álvaro? ¿quién? ¿traes? ¿o es fascinante? María de Mael Blanca ya la tenemos en el otro libro esta Blanca de los Ríos Carmen de Burgo Carmen de Burgo la traigo yo en julio ¿la traes tú? María de Járraga esa la va a traer Herminia Herminia ah, muy bien Victoria Ken no y Conchés ella es más bien Sofía ya ha sido ya ha sido ya ha sido y María Goeri y María Goeri que también vendrá María Goeri también está metida creo sí, sí no, no traemos a Victoria Ken aunque es malagueña pero sí, sí pero Victoria Ken era más política más reivindicativa está muy fuera yo la he puesto ahí porque está la lucha de la literatura sí, no, no si bien pero ella era un pozo más político y más reivindicativo María de Járraga escúchame Victoria Ken yo fui a ella y entonces la obra de ella aunque dijo que no me voto porque eso es lo que la sepultó un poco ¿no? antes del feminismo y demás pero ella tiene una base maravillosa sobre el humanismo ella quitó los billetes de la cárcel de Marcos ¿sabes? entonces eso ya con eso no más sí, sí, sí yo le hemos visto sobre ella dos artículos y dice más investigo más cosas Dios era una mujer muy humilde muy inteligente y era muy cerrada después de Estados Unidos y ahí escribió lo que tuvo que escribir pero en el tiempo que estuvo de diputada hizo lo que lo hizo los hombres dentro de 30 años era un personaje impresionante impresionante el rey Alfonso XII vino a Málaga al tema del caminito del rey y empezó a llover mucho y sí lo sabía seguro y él salió con perdón por piedras por pies y él se quedó allí hasta el final del acto como una campeona ella dijo yo me quedo aquí es un personaje pero literalmente no es tanto como el interés que tenemos por otras y me da mucha pena porque ella dijo y eso la sepultó un poco ante posiblemente y los enfrentamientos que tuvo la Cámara del representante Fútbol y me he metido un poquillo y me he metido un poquillo en el tiempo pero bueno ahí ha pasado en vuestro proyecto lo habéis visitado igual que al 2018 en el año 98 se cae los hombres y los hombres es que no me da porque cuando todas las mujeres que hay en el siglo no me ha metido un poquillo no me ha metido un poquillo y la tía Tula la habéis leído de Catania de una una muy bien muchísimas gracias yo creo que ya es hay una cosa muchas gracias que tal vez sería interesante puntualizar y es los espacios reservados a la mujer y a la mujer en el mundo de las letras en el siglo XIX y la mujer tenía espacios reservados de todo lo religioso lo místico todo lo que sea la avanzar tal a la virgen de no sé qué pero lo que era ya el teatro las armas más profundas y tal eso era más del hombre por eso cuando Perpudis coge y rompe aquel esquema acabas diciendo que era mucho hombre esta mujer yo le iba a decir abro cuando ha dicho que